Y para que lo sientas mi amor, huele para ti Ani no te caes Y ese pasito, y ese pasito Así se hace, así se hace Cuando hay amor, mas difícil es Querer de verdad, con el corazón No quiero saber, nada del amor Así lo sufrí, con más del amor Y así se vuela, y así se goza Con aristas y cales Que es otro estilo No quiero saber, nada del amor No quiero sufrimiento Solita es mejor No quiero saber, nada del amor No quiero sufrimiento Solita es mejor Conquistamos tu corazón Con muchos pasos en ti ¡Suscríbete! 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 Cuando hay amor, más difícil es Quieres de verdad, con el corazón No quiero saber, nada del amor Así lo sufrí, colpes del amor Y un saludo especial Para, cariñito, la cama Como no bailas, como no gozas No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor Y este es el estilo de Anita C. Carves No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero saber más, nada del amor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero sufrimiento, solita es mejor No quiero sufrimiento, solita es mejor